Yo les voy a hacer la pregunta, pregunta del día. A ver, ahí va. Pensiones alimenticias, problemas por cambio de sueldo o falta de empleo. Eso yo creo que es una de las cosas más complicadas que se dan, ¿no? Se tiene que regularizar ese tema porque las personas que tienen que pagar esas pensiones alimenticias hoy en día quizás tuvieron una reducción de sueldo o quizás no tienen empleo. Y bueno, yo sabemos que esas pensiones son para la educación de los niños, son para la alimentación también de sus hijos, pero sí también tienen que regularse porque todas las leyes tienen que ir avanzando y cambiándose dependiendo de la realidad que está viviendo el país. Indudablemente el tema circunstancial de lo que puede ocurrir. Hoy estaremos hablando también de esta situación, ¿no? Porque pueden llegar a suceder cosas. Los niños no dejan de comer, los niños no dejan de educarse. Sí, pero tampoco en realidad están los padres exentos de que puedan quedarse sin trabajo, de que pueda venir una época compleja de vacas flacas que no quiera, puede pasarla a cualquier persona. Entonces eso es un tema que hay que tratarlo con pinzas y evaluarlo. En realidad sí es un tema súper delicado, es un tema súper delicado, pero y hay que toparlo con pinzas en realidad porque la situación de cada una de las personas, obviamente todos lo viven de una manera totalmente diferente, pero yo sí concuerdo con lo que usted decía, mi querido gordito, la verdad es que los niños no dejan de comer. Y si los niños están con la madre o están con el padre, X, por lo general se quedan con la mamá, la mamá de donde sea, tenga trabajo, no tenga trabajo, pase lo que pase, tiene que darle de comer a su hijo. Entonces no creo que, o creería que es una posición dentro de lo complicado, complicado y entre comillas lo voy a decir muy cómoda, decir como padre, si la mamá es la que se quedó, es que me quedé sin trabajo y ahora ¿qué hacemos? No, porque el niño no deja de comer, el niño no deja de ir a la escuela. Entonces en realidad sí creo que no debería ser como tan fácil decir, yo no tengo trabajo y ahora ya lo siento, no puedo pasarte hasta que llegue el momento, porque ¿qué haces también como madre si no tienes? Claro, o sea, los niños, toda esta pensión alimenticia va en función a los hijos y eso sí, eso nunca hay que olvidar, siempre va en función a los hijos, pero como dice el dicho, uno también tiene que arroparse hasta donde le den las sábanas. Por ejemplo, si yo tenía un buen trabajo, podía tener a mis hijos en un buen colegio y por algún motivo ya no estoy ganando lo mismo y todo, mis hijos tienen que seguir estudiando, pero ya quizás no en ese colegio y ya no me puede exigir mi exesposa o las de ellas diciendo como... Ay, ¿cómo funciona? Yo creo que ahí es la ley, hay que hacer un trámite. Entonces, ¿cómo hago ese trámite para decir, miren, yo se le voy a pedir para no, ya no puedo pagar este colegio tan caro a mis hijos, tengo que cambiarles de unidad educativa a una más económica, porque mis sábanas me dan hasta acá, pero claro, ahí empiezan las peleas. No, que no lo vas a cambiar. Sí, sabes que yo viví de cerca algo similar a lo que tú estás mencionando de un familiar mío y pasó exactamente esto. Entonces, él es un papá súper recontra, hiper, mega responsable. O sea, de verdad que yo creo que no conozco a alguien que sea tan responsable porque no solamente es tome la pensión, listo, no, es plata y es presencia y si tiene que dar más para sus hijos, lo da. Pero tuvo un problema en esto. O sea, él trabajaba en un lugar donde ganaba muy bien, pasó algo, salió de ese trabajo, logró conseguir otro, pero que era la mitad de su sueldo. Entonces, claro, la mamá de los niños, él le dijo, mira, yo voy a seguir pagando las pensiones, yo no estoy diciendo que no, pero busquemos un colegio en el que yo pueda. Vamos a adaptarnos. Exacto, que yo pueda y ella le dijo, yo no voy a bajar el estatus de vida de mis hijos, lo siento, tú verás de dónde te consigues. Y claro, empezó a ser una bola de nieve ya terrible porque eran las pensiones y solamente podía pagar la mitad y después llegaba el siguiente mes y estaba atrasado todavía con la mitad. Y también ahí hay que entender que los niños es terrible porque hay en muchos colegios donde te dicen, hey, no ha pagado la pensión delante de todos los compañeritos, no ha pagado la pensión, usted tiene que salir de clase o no puede rendir exámenes. Entonces, sí creo que tiene que ser algo de muchísima conciencia como mamá y como papá si llega a suceder una cosa así. Y eso vamos a ver acá, cómo qué hacer, cómo cambiar esa tabla, porque bueno, esa tabla está en base a los sueldos, está en base a las posibilidades, posibilidades que hoy en día para los ecuatorianos dependen de un hilo, ¿no? O sea, mucha gente que ha ganado muy bien está ganando, pues ahora quizás un sueldo básico o ganando la mitad. Y es una realidad que estamos viendo acá, cómo modificarla, qué hacer cuando pierdo mi trabajo y voy a seguir pagando mis pensiones, pero tengo que seguir a hacer una nueva tabla. O sea, digamos, antes ganaba 5 mil, ahora estoy ganando 2 mil, tengo que tener una nueva tabla. Y mis hijos tienen que seguir estudiando, quizás ya no en ese colegio, pero tengo que seguir pagando porque no hay que olvidar que esto es para los pequeños, para los niños, para su buena educación, para su buena alimentación, para su buena salud. Lamentablemente cuando la relación no termina bien y la lucha de poderes termina siendo... Exacto, toda la razón. El plato de todos los días resulta siendo algo imposible el tema de mediar y negociar. Así es que vamos a estar así y tratando esta situación. Y creo que también, bueno, obviamente no sé cómo suceda cada caso y como lo dijimos es totalmente diferente, pero creo que si tú ves que tu pareja o tu expareja en este caso es una persona responsable, que siempre ha cumplido, que no es que se hace loco y huye de... Y te pasa la pensión y llega a suceder una cosa así, obviamente, lo más lógico, lo más centrado es llegar a una decisión en la que, claro, puedan reducir ciertos costos para que, obviamente, los chicos sigan recibiendo pues todo lo que necesitan, como decía Martín, tal vez en un colegio en el que ya no sea tan costoso, ver ciertas opciones. Pero, por ejemplo, también existen otros hombres que exacto, ni pagan. Miren, yo conmigo trabaja mi Alexita, que bueno, ya les he contado, y el papá del niño no le pasa absolutamente nada. Ella a veces coge dos, tres trabajos para poder cubrir las necesidades de su hijo y el otro está feliz y campante y no hace absolutamente nada. Entonces, también todo tiene que ver de acuerdo a la responsabilidad que sea, ¿no? Porque es terrible. Sí, hay casos y casos. Hay casos y casos también porque, a ver, hay personajes también que exigen también la reducción de pensiones que a veces son irrisorias. Dicen que el trabajo va mal, que los negocios van mal, a veces son ingresos no comprobables. Piden este tipo de reducciones y, lamentablemente, hoy las redes sociales dejan en evidencia todo. Entonces, se están quejando, piden una reducción de pensión y resulta que en las redes sociales, que insisto, hoy en día reflejan absolutamente todo. No se puede ocultar nada. Ahí está, pues, ¿no? De fiesta todos los fines de semana, con botella de 100 dólares todos los fines de semana, viajes, buena vida. Entonces, ese tipo de cosas no son negociables también. Pues, o sea, sería muy descarado ir a decir, vea, rebájeme la pensión cuando en tus redes sociales tú estás publicando que todos los fines de semana estás de viaje, estás de farra, estás bebiendo buen trago y quieres sacrificar la pensión de tus hijos. Sería muy descarado. Por eso, el otro día que hablábamos que es más difícil si casarse o divorciarse, yo creo que más difícil es buscar con quién tener hijos, porque eso es para toda la vida. A veces, claro, cuántas personas dicen, ay, me arrepiento de haber tenido hijos. Cuando te divorces, sabes bien con quién. O sea, pero ya puedes decir, o sea, deberíamos dar las herramientas como para ir tanteando, o sea, digamos, a ver, por aquí yo creo que si tenemos hijos, o sea, porque al final eso es para toda la vida. El divorcio se acaba, el matrimonio no se puede acabar, pero va a ser el papá y mamá de tus hijos hasta que se acabe la vida, o sea, y realmente uno tiene que sacar la vida de uno. Amo tu autoestima, jefa. La jefecita, mi marido se sacó la lotería. Por eso, mi marido se sacó la lotería conmigo. Es que es verdad, hay gente que se saca la lotería hasta inclusive, si uno dice, bueno, yo me divorcio de tal persona, pero como papá o como mamá me sacó el soporte. Es que sabes bien. Hay otros que en cambio, papá ausente, que de repente el papá solo tuvo para hacerlo y de repente ya desapareció. Es que yo creo que sí, depende de un montón de cosas. También por otro lado, si hablamos de esto de las pensiones alimenticias, a muchos papás que tienen que pasar pensiones a la, a la, obviamente a la mamá, tienen que pasarlo en efectivo. Saber que no está ocupando ese dinero para el gasto de sus hijos y saber que ese dinero lo está gastando en cualquier otra cosa también debe dar. Yo creo que también pasa eso. Yo creo que debería ser como un poco más justo. Yo a mi manera, gracias a Dios, yo estoy con mi esposo, con mis hijas, no he vivido, así que yo solo lo voy a decir como creería, más no sé. Pero yo creería que debería ser más bien como, a ver, no pasar así en efectivo todo el dinero al menos, pero sí decir, ok, yo me voy a encargar de las pensiones, tanto, tanto, esto equivale a tanto, la factura. Esto, yo me voy a hacer cargo de, no sé, las compras, perfecto, esto, yo voy a hacerme cargo de la mitad del departamento del sueldo, listo. Esto aquí está, exacto, aquí está listo, yo tengo que pagar, no sé, 700 dólares en facturas, aquí está. Porque yo sí creo, es que sabe, yo sí creo que debe dar muchas diras, que tú como padre también te estés sacando el aire trabajando para que pases mensualmente y tus hijos tengan una partecita de eso y el resto se esté gastando también la mujer. Yo creo que hay de todo, sumando lo que ustedes dicen, que también es muy doloroso, siento que también es muy doloroso que digamos un padre, no quiero generalizar, sino hablar de ciertos casos puntuales, pero imagínese un buen padre que pasa su plata, que es responsable, que está pendiente de la salud de los hijos, que pasa pues su pensión correcta, inclusive hasta más, y tenga que ver a los hijos una vez a la semana. Es que, exacto, son un montón de cosas. Me parece duro también eso, o sea, digamos que es un padre, y por más de que lo diga un juez, también es, por eso el otro día decía, el divorcio, el divorcio y este matrimonio, así resulta un poco difícil también para los hombres, hasta el contrato de matrimonio sigue siendo algo desventajoso para los hombres, entonces eso también es duro, o sea, digamos, yo soy responsable y todo, y puedo ver a mi hijo dos veces a la semana, se vuelve duro también para un tema de los hombres. El tema de parejas en general, ni siquiera hablando de pensiones alimenticias, no sé si se acuerdan ese TikTok que les pasé recién, que me dio entrechiste, que decía una señora que el marido le quería hacer firmar un contrato, que decía que se quería hacer una lipo y ponerse chichis y ponerse cole, que el marido le quería hacer firmar un contrato, que si se divorciaban ella tenía que reembolsarle todo el dinero. La vida de pareja es así de compleja, ¿no? Es sumamente compleja, y solo aquí barajando hemos sacado cuatro casos o cinco casos que estoy seguro que existen, que no estamos diciendo que sea la generalidad o que sean así todos los casos. Y estoy seguro que ahorita nuestros queridos televidentes ya nos han mandado de esos casos, 50, 20 casos más, diferentes situaciones así, de padres que cumplen, de madres que quizá no cumplen, son así, es tan difícil, tan complejo, que quizá por eso mismo es muy difícil estipular o establecer una ley que deje contentos a todos. Es realmente muy difícil, ¿no? Por ese motivo vamos a tener un especialista en derecho procesal para tratar de dar un poco de luz a esta situación que es... Es lo que decía, las leyes están ahí, y una ley que complazca a todos es muy complicada, pero a la final el corazón y la buena voluntad de las personas es lo que hace la diferencia. Por ejemplo, yo sé que, digamos, mi esposa o mi exesposa tiene que ver a los niños una vez a la semana, y así lo dice la ley, pero yo me estoy dando cuenta que es buena madre, que lo vemos, que está siempre pendiente y todo. Entonces, en la ley de mi casa, yo le voy a permitir que hasta inclusive venga a comer junto a nosotros y que nos llevamos bien, o que se puede llevar a los niños no solo un día, que es la ley que le dice, sino que es un fin de semana. Amigos míos, pero esas leyes, aparte de eso, no, si hay casos que sí. Hay ciertas familias que sí tienen la madurez para llevar eso. Sí, es que tiene que haber una madurez emocional súper, súper, súper alta. Los Willis Moore, ¿no? ¿Cómo son? Ajá. Bruce Willis, Demi Moore, que ya están separados hace tanto tiempo, ahora él padeciendo una enfermedad. ¿Cómo han sabido llevarse ellos? ¿Y yo cuando son unas familias así? Hay familias que sí son así, pero ahora volvamos a otro punto que es de absoluta preocupación. Lo que estamos viviendo, lo que se habla y es comidilla de todos los días, la corrupción en el sistema judicial. Qué fácil es hoy en día poder, lamentablemente, poner un cheque a nombre de la justicia y sacar beneficio para una sentencia. ¿Para qué no vamos a poder hacer algo para una pensión alimenticia favorable? Que le mande a pagar una pensión irrisoria a una persona con mucho dinero, que no tenga escrúpulos con sus propios hijos. Y lo que digo al final, al final todas estas ideas son para los niños, uno comienza a llevar las peleas de los rencores con su pareja en este tipo de peleas y al final se olvida de los hijos, eso son para los hijos. Es que ha pasado también que papá dice, me lo quiero llevar de vacaciones. No, porque ya cumpliste tu cuota de vacaciones del año hoy. Pero al final es del niño el que va a disfrutar, el que va a estar con su papá. Uno tiene que, es duro esto, es duro decirlo esto, pero decir como que bueno, me voy a quitar esa rabia que tengo con mi expareja porque me hizo tanto daño. Y tengo que pensar en mi hijo, porque al final es del papá, pero uno todavía sigue pensando visceralmente. No, y me vengo y mi hijo es mío, no te voy a dejar ver. Yo hago que tú sientas y que te duela, pero sí, yo también comparto con lo que tú dices y yo creo que los tres en este caso compartimos que todo lo que sea en beneficio para nuestros hijos, obviamente va a ser lo mejor. Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial, que creo que estos sillones hicieron que nos aflojemos más la lengua. Nos vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos. Yo aquí sentado, me siento como entrevistador, hasta el presidente me lo pueden traer. Los siento más cercanos que nunca, queridos televidentes. Me siento más cercano a ustedes, me siento más en la sala de su casa. Y me siento mejor. Gracias, Bob Lart. Qué cómodos estamos. Y yo me siento mejor. Pausa y volvemos, ya venimos. Pausa y ya regresamos. Qué lindo, ¿no? Me siento más. Sala legal y le queremos dar la bienvenida a la especialista Jessica Torres, especialista en derecho procesal, por lo que estábamos hablando al inicio y junto a la pregunta del día. ¿Qué hacer con el pago de pensiones alimenticias si es que mi sueldo varía? Hoy actualmente en nuestra realidad, pues mucha gente ha perdido su trabajo, se ha dedicado mucho al tema del comercio informal, donde no tienes un sueldo fijo, donde tu sueldo puede ir variando dependiendo las ventas. Inclusive hay muchas personas que han tenido que reajustarle los sueldos y imagino que también se tiene que reajustar la tabla de pensiones alimenticias. Para eso está la especialista, para que no saque todas las dudas. Bienvenida. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Respecto a la pregunta, una vez que se ha fijado una pensión de alimentos para el alimentario, prácticamente si el demandado en esta parte, el padre o la madre, pues ha variado sus ingresos, tiene que realizar una demanda de incidentes de rebaja de pensión. Todo esto que tiene que ser demostrado, ¿no? Tiene que ingresar dentro del proceso la previa demanda con el formulario que debe ser obtenido de la página de la función judicial, el cual debe llenar todos los datos y citar a la parte actora, poniéndole en conocimiento que sus ingresos han variado. ¿Cuánto puede tardar este proceso? Este proceso a veces tarda por la citación. Por la mano en el corazón, ya que sabemos que estamos en Ecuador, que estamos en complicados. Por la citación estaríamos tardando de unos tres a cuatro meses aproximadamente. Es bastante, porque claro, si una persona ya perdió su trabajo o tuvo una reducción en su sueldo, tres o cuatro meses sí es bastante, pero bueno, es un tema que hay que hacerlo, le guste o no le guste, obviamente, para poder hacer todo este trámite de reducción. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la parte de la entrega del dinero? Y eso siempre ha sido una pregunta que he tenido. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo que darle a mi expareja 500 dólares, un ejemplo? ¿Qué pasa si yo digo, no, yo voy a pagar las pensiones de los colegios, yo voy a ser super maxi y a pagar medio arriendo? No sé. Y lo confirmo con facturas. ¿Esto es válido o en realidad tiene que ser el dinero en efectivo en entrega? Cuando se fija una pensión de alimentos ante el señor juez, prácticamente se determina que debe ser pasado por la cuenta SUPA. Ok. Es establecido que únicamente se pasará por la cuenta SUPA. Si el alimentante prácticamente decide pasar, como dice, de un pago directo que se estaría llamando, pagando pensiones, el recorrido, tendría que esto ponerse de acuerdo con la parte actora. Sea esto por un acta de mediación o ingresando un escrito directamente al juzgado, indicando que ya no va a ser depositado en la cuenta SUPA, sino que va a ser pagado directamente. Esto aboca conocimiento el juez o la jueza y manda a pagaduría para que se suspenda esta cuenta SUPA, ya que el pago va a ser directo. Va a ser directo. Y bueno, lo que estábamos hablando al inicio, en casos de divorcios podemos encontrar un millón de historias y hacer una ley para que sea justo para todos es complicado. Pero ¿qué pasa yo como padre, divorciado con mi hijo, y yo paso, y lo que estamos hablando, paso la plata para la pensión, para la alimentación, para medicinas, y veo que esa plata se está mal utilizando en otras cosas? Yo puedo exigir facturas y una vez que no me entrega facturas, ¿qué acciones legales puedo tomar yo? Porque no me están reportando si se está gastando lo que yo estoy dando. Lamentablemente nuestra legislación no está regulada a exigir a la madre que emita facturas de prácticamente cómo se está distribuyendo este dinero que pasa el alimentante mediante la cuenta SUPA, o directamente en este caso si tendríamos las facturas mediante la cuenta SUPA, no. Bueno, lamentablemente no tenemos regulado, en tal virtud ya queda a conciencia de la parte actora del representante legal en dar buen uso a ese dinero. ¿Hay por lo menos alguna gana de querer cambiar eso o realmente no es la ley que va a quedar ahí? Realmente sí hubo una petición a la Asamblea Nacional por un grupo de padres que se veían afectados por esto, pero solamente quedó en ingreso de una petición nada más. Es muy injusta para los hombres también muchas leyes, que es lo que decía, si queremos igualdad, la igualdad tiene que venir de lado y lado, creo yo. Estamos totalmente de acuerdo en eso. Muchísimas gracias a Jessica Torres, especialista en Derecho Procesal. Los números de teléfono de la abogada estuvieron en pantalla, así que si usted tiene algún problema, tiene alguna duda, no sabe cómo actuar ante cualquier situación, vuelve a aparecer los números de teléfono de la especialista, tómele una fotografía, comuníquese con ella, porque es muy importante, obviamente, tener todo el conocimiento para saber cómo proceder ante esta situación. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Continuamos con más Goldito.